que empiezo a hacer otra cosa que tú no trabajas con guantes no trabaja tan fino porque ahora mismo ya estamos cogiendo tiempo ya lleva cinco minutos está mirando mejor el trabajo lo hubiese hecho él y está cansado ya ya está llena claro que ese qué pasó lo que pasó qué pasó afuera está afuera está aquí fuera cuántos técnicos para los guantes y la presión mi banquita tranquilo que nadie te vea eso es como si es una pompa de asma si es que no funciona el de la goma que no esté chaval o esté vacío de la presión al tajón y metele afuera a ver si hace clic y abre está la boca miguel ahí está está la boca esto está mal vamos ya hablo hay que cerrarlo ¿sabes? se lo que pasa es que lo voy es que pide una para santagro porque ya para los reyes se quedó bajala nunca he tenido tanta presión en su vida ni en la forma y en la forma mira aca de bola aprieta y ahora va miguel espavo ahí ahí seguro si que está como bien dale dale mi hermano gracias ok pares por ahí no te paso la pastura no te paso la pastura dale 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 tranquilo ahí la cadena la cadena la cadena la cadena la cadena oye y arregla algo y daña otra cosa yo te estoy sujetando clipeate clipeate yo te estoy sujetando ya 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 ahora se arregla cuidado arregla algo y daña la cadena para seguir facturando dale al capio dale al capio mira si quieres bajate que miguel la corre oye ya viste la próxima miguel quítatelo con de los guantes tú no trabajas con guantes la primera vez tan rápido mira estás en vivo todo el tiempo el tipo ya tú sabes